Amor mío, es una comedia romántica, ideada para el formato de sitcom, basada en los conflictos y los sentimientos que unen y separan a sus dos protagonistas, Abril y Marcos. Años atrás, una gran coincidencia hizo que el destino de ambos se cruzara. El padre de Abril y la madre de Marcos formaron una nueva pareja. La suya fue una historia de odio a primera vista. Por suerte para ambos, la vida los fue separando. Marcos se convirtió en un talentoso ingeniero. Es decir, en dos horas, solo que a vos te llevas una semana. Abril se fue a vivir a los Estados Unidos, donde vivió un fracaso amoroso. ¿Y cómo está tu hermano? Sacó de encima una loca que no sabés. Un parásito. No. No, no, le sacaba toda la plata, una vividora. No, me imagino. No, y encima de todo no servía para nada. Para nada, ¿eh? Para... ¡Ay! ¡Ay! Ellos creían que no iban a tener que verse nunca más. Cagaste el día, ¿qué? Ahora me vas a mear. Pero el destino los vuelve a juntar. ¡Manté la balonceta, me pido! ¿Qué pasa, mamá? Hola. Papá Moria. ¿Cómo? Abril debe volver urgentemente a Buenos Aires. Como verás, hice algunos cambios. ¿Y eso? Ay, por Dios, ese gato. Un novio tendrías que haber traído, no un gato. ¿Te gusta? Sí, tiene que ver con voces. Exagerado, grandilocuente, egocéntrico. Lo que no entiendo, mamá, la coronita era necesaria. Soy una reina. Tanto ella como Marcos son citados para la lectura de un testamento. Infeliz, encantado. Está muy claro, el departamento donde vivían sus padres, Miguel y Ángeles, les pertenecen partes iguales. ¿Para qué? ¿Te lo ponemos en medio? Sí, repartimos la plática de uno por su lado. No creo que nadie quiera comprar ese departamento. ¿Está maldito? El departamento no se puede escriturar. Está en juicio. Si no se puede escriturar... No se puede vender. Esta maldita es definitiva del departamento. Toma. La llave del departamento. Disculpe, la pobrecita necesidad de padres separados. Esta será una nueva razón de enfrentamiento. No encuentro mi taza, mi té inglés, mi baby queen. Ya que ninguno quiere ceder su parte. ¿Por casualidad vos no trajiste a esta casa un cactus ni un enano de la niña? No. Están locos. Ay, qué haces. Porque soy alérgico al cactus ese y a los gatos. No, soy al cactus no va a ir, así que lo más probable es que haya un cactus por ahí. No, no. ¿Qué se hace olvidar? No. Dejé la ventana abierta. Es el, 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 un vidrio. ¿Qué, mamá? ¡No, no, 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 no! Ambos lucharán por quedarse con el departamento. No, 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 no. Están las últimas consecuencias. Quiero el departamento para mí sola. Quiero que te quedes afuera, que me lo dejes para mí, para mí. Quiero que te quedes afuera, afuera, con lo que se vea. Me cambió la cerradura. Mira si vivir conmigo le puede traer problemas a Ángel. ¡No caes en mierda! No te me faltaron. ¿Chao? ¡No! ¡Mundo como tu dueña! ¡Salir ahí! Y para Marcos, engañar a Abril será la mejor opción. Y quedan prohibidas las visitas nocturnas. En este caso estoy absolutamente de acuerdo con vos. ¡Qué cosa extraña! ¿Vamos a mi casa? No vamos a parar hasta el amanecer. Fiesta, fiesta, fiesta. Vamos a mi casa. Aún todo plan puede fallar. ¿Pero qué significa esto? ¡Abril! ¡Con mayo y junio! ¿No estabas con tus amigas, vos? En Riddles. Disculpame, no sabía que era casado. No, no, no soy casado. Explicale que no soy casado. ¡Explicale! ¿Cómo estás casado? A ver, ¿dónde dejaste el anillo esta vez? Porque la última vez la dejó en la cuna del bebé. No, ¿tenés un bebé? Sí, de seis meses. Decíle, decíle la verdad porque te mato. ¿Qué verdad, a ver? Que prometiste que no ibas a traer ninguna mujer a esta casa desde que fuiste padre. Y por veinte días cumplió. Veinte días nada más. ¿Sabés con quién nos aprendí? Fue un hombre, decíselo. ¡No, no, no, no! Yo tendría que haber sospechado cuando me dijiste que no te gustaba el bebé. No, pero te estás equivocando. Te estás mareando. Estás totalmente loca. Discusión. Quiero que te vayas de acá. Yo no me voy porque esta es mi casa. Ah, también es mi casa. Y yo tampoco me voy. ¿Y quién sabe? Ahora te toca a vos. Hasta un poquito de amor. Bueno, espero que tenga mucho apetito porque le he cocinado una de las más exquisitas y tiernas carnes argentinas. ¿Dónde está mi gato? ¿Qué le hiciste? ¡Voilá! ¡Marquitos! Llega, amor mío, la comedia del año. ¡Andate! No, yo de acá no me muevo. ¡Te vas de mi casa! ¡Yo de acá no me muevo! ¡2005 por Telefe! ¡Vieja es una porquería que no sirve para nada! ¡Tirando la basura! ¡Tirándolo por todo!